Bienvenidos chicos de youtube a un nuevo video de Fairy Fencer, Advent Force, no se que. Estamos donde lo dejamos el otro día, al lado de... Estamos buscando una... Una espada, ¿no? De secundaria creo, una Fairy, secundaria. Os he hecho un vistazo aquí a los regalos, que no hay nada... Ni un weapon boss, ni nada, o que me tengo que subir de estos. Sobre todo el combo... Habría que subirlo. Estoy por subirme el rango también para llegar más lejos, de hecho lo voy a hacer. Y con el resto nada. Y nada, vamos a... Por lo que es la misión. Y al lío, este es el bichito. Y a ver si al bicho le pica algo. Vale, con la espada hacemos weak. Con la lanza la hacemos weak. No se hace nada. Vale, con las pistolas no hacemos nada. Vale, menos con las pistolas. Vamos a ver si encadenamos algunos combos. Vale, con esta voy a pasar. Es con la única que no hacemos weak. Lo que pasa es que si paso, me parece que también tenemos... Perdemos cadena, ¿no? Vale. Vale, hemos hecho algo de weak. Más weak. De momento no sale cadena ninguna. Y al final lo mato sin cadena ni nada. Vale. Reventado. Y subimos de nivel... Con nuestro personaje principal y nos dan... A una espada de rango C. Bueno. Era lo obvio. Que iba a pasar. Que iba a ser débil. Vamos a tener que ir entonces a... A por la buena, ¿no? Me va a pillar. Pero bueno, esto lo podemos pasar rapidito, como ya sabemos. Vamos a ver si sacamos algún trofeillo hoy... De aquí del Fire Defensor. Aunque lo dudo, porque tendríamos que... Tengo uno bastante débil. Seguramente le tenga que curar. Vale, este lleva la cura. Bueno, le vamos a hacer un mega cura. Y un cura normal a este. Vale. Vamos a coger objetos también. Y... La salida está abajo izquierda. Yo voy saltando porque... Como te voy a saltar todavía. Creo que está confundida la tipa. Pero me da un poco igual... Eso no se rompe, ¿no? Me da un poco igual... Como esté ella. Vale, me tengo que echar más patas todavía. O sea, hay que retroceder todo. Vale, casi me pilla. De momento peleas. No vamos a pelear por pelear. De momento. Y con lo sobrado que voy... Pues no hace mucha falta pelear. Es verdad que sí tengo que llegar a nivel 10... Algún feiri. Pero... Ya lo haremos. De momento solo con avanzar. Lo justo es necesario ir sacando todas las espadas. Las secundarias. Ir peleando... Sacándolo todo. Pero no hay que farmear realmente bajas. No al menos todavía. Vale, salimos de la dungeon. Y... Supongo que no quedaba nada en la ciudad. Claro, revivir dioses... Estamos en lo de siempre. Lo que es la hada... La diosa... Solo tengo que revivir... De rango B. Entonces revivir... No hay que revivir a nadie. Mira, hay un sub-evento hablando con esta. Vale. Nada especial. Y... El guillermo pub... No hay quests nuevas. Y las que hay que entregar... Son de... La zona donde tenemos que ir, ¿no? Azawaza Plains... Exacto. Menos este objeto Ultra Power Circuit... Que no sabemos... De dónde sale. Vale. Pues Azawaza Plains... Que es aquí. Vamos a ver los enemigos normales... Que primero tenemos. Porque tenemos enemigos como... Spring, Pixie y Amon. Vamos a poner una de estas normal de obtener experiencia. Mira, tenemos el Amon... De normal. Vamos a jugarlo de normal... Y luego lo jugamos... Con los enemigos cambiados. Esta zona es muy bonita, eh. Estamos en Azawaza Plains. Me parece que no hay señal de Dorfa. Están todos un poco a la expectativa. Dorf Asesinos. Parece que vienen. Vale. Vienen los Dorf Asesinos a pelear. Vale. Se puede hacer Wig con ellos... Fácilmente. Vale. Mientras me ataquen a los protagonistas... Eh... No le hemos dado ninguna. Vale. Pistola. No hacemos nada. Con el H así. Vamos a quitar este de en medio. Con esta no he probado... Si le hago... Si le hago Wig. Vale. La única vez que hacemos Wig es con ella. Pero si la lejo del combate... Ni sufrirá daño. Entonces... A volar. Está allí alejada. Pues hala. Destruidos todos. Y estamos en Azawaza Plains. Aquí tenemos que avanzar, pues... Como siempre. Buscar al... Enemigo. Y sobre todo... Hay que pelear un poquito para... Sacarlos... Los objetos... Y todo lo que tenemos... Que hacer. Aquí. Vale. Me ha paralizado, me parece. El rayo creo que es la Parálisis. Pero me ha durado poco. Le metemos buenos Wigs. Vale. Y level up muy rico ahí. Me parece estupendo. Y nada. Sigamos... Buscando enemigos... Nuevos... Que estos no son... Que solo tenía la Mon, me parece. Como en un nuevo. Pero objetos si tenemos que sacar unos pocos. Vale. Esta la voy a poner atrás. A ver. Creo que le llevo. Y a volar. Sigamos avanzando. Vale. Preventive Strike. A volar. Ahí está meseo mucho, eh. Estoy meseando una barbaridad. Bueno. Como estos solo atacan... Con el Agihon. Los voy a pasar súper rápido. Sobre todo cuando ataquen a ellos. Estoy esperando a ver si hacen algún ataque en cadena. Pero... Me parece que no va a ser el caso. Me parece que ataque en cadena poquitos. Me parece que ataque en cadena poquitos. Está paralizada una. Por allí hay objeto, creo. Dos. Además... Este bicho es nuevo. No sé si es la Mon. Me parecía que no. Es espada. Vale. Vale. Siempre atacar de frente es más probable que falles. Bueno. Me van a hacer poquito. Es un láser y ya lo hemos visto. Vale. Puedo transformar a la... A la colega. Que ya está al tope. Y me viene bien esa transformación. Para el trofeo también. Acumular... Transformaciones estando ella al tope. O ella o cualquiera. Eh... Al máximo de la cadena, ¿no? Para sacar el trofeito. Por sala. Mira. Un Roasted Heal. Creo que eso es lo que estábamos buscando. Para otro... Objeto. La mayoría de los objetos seguramente... Mira. Hemos... Derrotado, creo, al enemigo este. Que era uno de los enemigos a derrotar. Estos eran los... Amon estos. ¿Esto son estos? Sí. Amon. Vale. Pues... Amon derrotado. Vale. Con la espada no hacemos mucho. Tengo que derrotar a este porque no puedo derrotar a otro. Me pillo muy lejos. Y a volar. Vale. Aquí mi... Mi amiguita de buenos ojos me sube de nivel. Genial. Estimulante. Objetillo. Estamos pillando. Pues yo me voy a limpiar toda la zona. Sobre todo que estos robots parece que tienen el objeto ese que estoy buscando también de... De misión. Vale. A mi casi todos hacen weak. Menos... Bueno. Estos ya hemos visto el ataque a los láseres. Es que este... Esto es más fácil que el weak. Pero ya dejamos de hacerlo. Y perdemos el tema del weak. Mira esta. Que buena es. Y aquí mi colega que sube de nivel. Y todavía no sé muy bien como hago lo del weak. O sea, como lo de las cadenas aquí. Hay que tener varios wicks seguidos. Pero no me termina de... De convencer la situación. Bueno, pues realmente... O hay que buscar a un enemigo que sea débil a todo. O sea, no hay que buscar a un enemigo que sea débil a todo. O sea, no hay que buscar a un enemigo que sea débil a todo. O sea, no hay que buscar a un enemigo que sea débil a todo. Hostia, ese ha comido daño. Bueno, la poker está acumulando un daño de la leche. Estos tienen típico. Envenenado, además. Vamos a ver si puedo ir a por este. Se van a quedar todos a una uña. Creo que me está envenenando a todo el mundo. Vale. A ver... Daño... Envenenado esta... Me da un poquito igual. Esto nada. Vamos a ver... Objetos. Me he podido llevar objetos de aquí. De la quest. Esta está limpia. Solo llevo una de 5 Rusty Gear. Y una de dos Pretty que no sé ni cuándo... Si así no está el robot chiquitín, casi mejor que no combatir. No sé por qué... Vale, me ha pillado, me parece. Bueno, vamos a matar rápido a los robots chiquitines. Esto ya lo hemos estado viendo. Se me queda siempre con una uñilla, eh. No, os tengo aquí. Hola, hola. Mira, ahí está Rusty Gear. Perfecto. A ver si consiguiéramos... Otro, pero para eso... Tendríamos que hacer bastante. Como también está la parte de atrás, por eso no quiero... Volverme loco consiguiendo objetos. Porque pueden aparecer la mayoría de los objetos con los otros enemigos. Vale, se nos viene alguien. Los Sherman están todas enamoradas. Están toicas locas con Sherman. Ey. Tú eres el pianista de antes. Vale. Busca nuestra seguridad. Cuidado a mí también, a mí también, a mí también. ¿Qué tendrá ese que no te conoce más? No, no. No lo entiendo. Es verdad. Ey, fan, no seas envidioso. Déjame bailar. Tú cállate. Estoy quietecita. Y aprende del... De mí. Vale. 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 Prefieren no limpiar su... O sea, no manchar su espada con sangre, si es posible. Pero bueno, esto está dispuesto a pelear. La espada es mía. Vale, parece que vamos a... Por la espada. Vale. Yo voy a por este. Que me quedan, creo que muy poquitos para... Un pocos Gears. Vale. Ese fuera. Este fuera. Este ataca. Y nos caiga por este. Vale, Rusty Gears. Nos tiene que quedar, no hay menos de Rusty Gears. Ah, bueno. Uno. No hay menos. Uno. Vale. A ver... Ese enemigo es nuevo, ¿no? Bueno, y este también. Así que vamos a ir a por todos los enemigos. Por si sueltan objetos. Uff. Estos... Estos duran más. Vamos a ver cómo atacan todos. Un pedazo de ceros. Me encanta fallar. Me encanta fallar dos veces. Vale. A ver, no va a llegar al máximo. Y es... Mi personaje. Es que... Y si está al máximo hay que aprovechar para sacar los furis. Que luego los trofeos... Hay que farmearlos. Y no mola mucho. A ver, un sitio donde pueda pegar bien. A ver, quitamos un 1000 aquí. Vale. Las únicas que hacen weak son las chicas. Pues vale, lo que vamos a hacer es poner... A los chicos contra uno. Y a las chicas contra el otro. ¿Dónde llega el otro? No quiero matar a este, quiero matar al otro. Y no me deja matar a quien yo quiera. No. Vale. Lo he intentado. No le llego, ¿no? Sí, sí que le llego. Vale, a volar. Si hay un circuit también. Vale, parece que dan circuitos todo. No, no, no. Contigo no, contigo no, bicho. Contigo no, bicho. Vale, con bicho no corremos. Nada, vamos rápidamente a matarle. Pasando de todo. Vale. Vale, sube alguien de nivel. Los fairies. Que por cierto, este trae regalo. Y ni lo he cogido. El resto están normales. Hostia, esta está entre las últimas. Vamos a curarla. Está la pobre pidiendo la muerte. Y ya está. Este bicho creo que es nuevo. Así que vamos a ir primero por los cintines. Y ahora viene por el grande. Hacemos wick con el hacha. Con la espada también. Y con este. Hacemos wick con todo y le hemos metido varios wicks seguidos. Para siete y no sé qué. A ver. Quiero mirar. A ver las quests. Ultra Power Circuit. Vale. Rusty Gear me falta uno. Tengo que matar un bichillo más. No, no, no. No, no, no. No. Tú no que correr mucho. A ver. Eso no me interesa. No. Esto sí. Por cierto. Lo que viene siendo el equipo. Battle Option. Equipo. Me han mandado unas gafas rojas. Ahí está. No le han cambiado. Eh. Bueno. Veo aquí uno componente. Es de mona. Un monocle. Hostia. Le queda feísimo el monocle. Pero bueno. Si puedes cambiar. Y ya está. Porque aquí el amigo. Si le cambiamos un poquito el aspecto. No veo el robot por ningún lado. Eso no me interesa. Yo me voy saltando. Al siguiente piso. Lo que pasa es que son muchos pisos. O sea. Mucho recorrido. Pero no veo robo chiquitín. Así que. Vale. Ahora hay que pelear con todos estos. Vamos pasando rápido. 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 Vamos a por el bichito. A ver. Nada por aquí. A volar. Vale. Perfecto. Solo con el monocle. Me queda feísimo. Pero mira este con los pompones. Que mola. Ya es nivel 15. Vale. Nivel 15 ya sola. Vale. Unos bonitos objetos por ahí. Yo no se ni por donde voy a moverme. Me va a pillar al final. Pero vamos. Está claro. Arriba. Arriba. Este me puede dar los ingredientes. Lo robo. Que aparezca con el robot pequeño es bueno. Vale. Lo estoy acumulando daño. Vale. A ver. Magias. Mega cura para ti. Y una cura normalita para ti. Sigamos avanzando. ¿Y esto? No se puede saltar. Para que se supone yo tengo que llegar. Bueno. ¿Qué pasa ahí? Y vamos a seguir avanzando. A ver qué pasa. Esto no para de spawnear enemigos, vamos a hacernos por ahí, tengo que ir por el otro lado, pero me extraña mucho porque... Bueno, aquí sí hay un salto que puedo saltar. Vale, sigamos, hay un punto de save. No me hará falta. Harapalmo, ¿te imaginas? Esperemos que no. Bienvenido a Fencer. No he guardado porque qué sé. Si tuviera el infierno. Me lesionan que tiene a Vivian, que otra que también tiene unos preciosos ojos, aquí todo el mundo viene bien dotado. Vamos a ver cómo será el combate contra este contra quien me toque. ¿Vale? Apolón es una madre. Apolón es mi rival, supongo. Parece que me va a retar A fuerza Seguro, hostia ¿Y este es su fencer? ¿Su bicho raro? Vale, no la mete mal Sobre todo Vale, se le puede hacer weak Vale, parece que teníamos que Dejar que Berker es muy fuerte Cárgatelo ya Vale, Sherma nos rescata Que no nos hace falta realmente Tenemos unos ítems Muy fuertes, coño Nos da una nueva Furi La de rango B A ver, ¿más lecciones todavía? ¿Tutorial? Vale, que este se nos va a unir Sherman Seguramente Vale, justicia Justicia incrementa el daño de Sherman Pero los ataques normales Consumen 30 de SP Bueno Está bien saberlo Y me da la opción De ver los equipamientos Porque seguramente me haya quitado Como siempre la ropa Ah no, tengo equipado con los 600 Vale Vale, estos doy por hecho Que están bien equipados Pero el que me falta Aquí es mi amigo Equiparle Vale Tiene un evento Que tiene defensa de 13 Un momento Salvo Este que es mejor Le vamos a poner bronza Y le vamos a poner un hada Pero que hada te pongo, tío Te pongo un hada Que te suba La defensa 356 357 Le voy a poner una de rango B Por lo menos, ¿no? De rango B tengo uno Que tienes 357 471 471 471 357 Vale, voy a poner el tiburón mismo Pues nada Ah, y por supuesto Un bombost Que este hay que subirle Las defensas Claro Que viene casi sin nada Esto va a haber que farmearlo Y estoy por subirle el rango a la tierra También, si total Cuanto más rango llegue Luego me encargo de los pool Y todo esto Ahora mismo Tener rango Creo que viene bien En esta igual En el rango premia Empezar a pegar Y este Un poco de Daño Lo vendría bien Y de rango también Lo voy dando según me va Me va dando la delganazo Vale, es Apolonius Con sus Ataques Bueno Tiene dos barras de vida No le estoy haciendo Nada No tenemos ataque Vale, con la espada está claro Que no Guadaña creo que tampoco Pues no tengo muchos más ataques Así que ¿O te transformas en feiri fuerte? Con la pistola está claro que sí Pero Estoy esperando a ver si me transforma Vale, también tengo que probar el puño Vale Está impresionado de lo fuerte que me he vuelto ahora de repente Y antes Era débil A ver si me puedo acercar aquí Y hacerle el puñetazo Vale, el puñetazo tampoco le quitamos demasiado Penitencia Vamos a ver Eso suena a que hace mucho daño Eso que tiene una defensa impenetrable Bueno pues No pasa nada Mega cure sobre mí mismo He quitado un daño Descaradísimo Que te mato Vale, ya le queda una uña Me voy a volver a curar Todo sea que le coja manía la misma Bueno, ¿con quién te remato? Esto no está con la furia en el máximo Así que me voy a poner Con el colega A ver si consigo Un feiri máximo Ahí está con las gafas súper chulas Y que le ha hablado un ataque así súper ultra mega Que lo deje jodido o qué Miramos con nuestro mejor golpe Nuestro mejor golpe En cuanto a power Está claro que es este Burning Strike 6500 Reventado de la vida que te vas Y mi compisión en el nivel Sube el bicho también Ah, por lo menos ha perdido Bueno pues ¿Quién será la siguiente batalla? Es estúpida No podemos hacer eso Hay que irse de aquí No, esta batalla no finalizará aquí O que finaliza aquí Que vendrá a reclamar su vida O nuestra vida O yo qué sé lo que va a hacer No, no, no Parece que no Que quiere pelear y Vas a ir perdiendo Creo que esa que era Que era más especial Desde la primera vez Que nuestras espadas se cruzaron Y se quedó más para allá que para acá Vale, pues ya tenemos dos Bueno, tenemos una Kuri de nivel de vez Que hay que sacarla de la diosa Y otro nivel T Que la guardamos para Bueno, le decidamos salvar a O hacerle el otro final O el otro camino Sí, vamos Le debo la vida No lo crees ni tú Vale, ahora tengo que salir de aquí El problema es ¿Cómo vamos con las quests? Que esta es otra igual Bueno, después vamos Que nos vamos a pirar de aquí Vamos, básicamente No tengo alguna manera De irme De las Dungeon Rápido, ¿no? Pues ya debería haber Una salida de Dungeon Rápida Vamos a Hacemos un guardado preventivo De momento Por si acaso Llevamos media hora nada más Vamos a estar Como mucho Media horilla más No te creas que vamos a estar Mucho más de media hora A media hora más A lo sumo Lo que pasa es que ahora Tenemos que retorrecer todo Y eso implica que nos van a pillar Pero bueno Vamos a pasarla todo a esto Lo más rápido que podamos Vale Vale Sube de nivel Perfecto Que van subiendo de nivel Y yo que vaya a intentar Escapar de aquí Te lo voy a intentar Pero Seguir de aquí rápido Nunca No es fácil Seguir de aquí rápido Ahora por dónde es Viendo de allí Si Vamos a la Previous Dungeon A la Previous Area ¿Por qué haces esto? Tendré que volver Coño Pues no Ya decía yo Digo Si estoy viniendo de allí ¿No tengo que ir al Next? Se supone que vamos a la Previous Pero No sé Muy raro Ya tengo las piezas No tengo que pelear más aquí Luego tengo que cambiar la espada Eso sí Vale Hay que dar toda la salida Toda la vuelta Esto es un coñazo Pero es lo que hay Mientras voy saltando Y acumulando saltos Uy casi me pilla Falta el Cantón Duro Creo que teníamos que hacer Un montón de saltos Para Están por aquí Los Challenger Solamente tengo que saltar Cinco mil veces Y luego más Una burrada Vale ¿Qué? ¿Te quieres unir o qué? Vale Ahora somos criminales ¿No? Para los ojos de Dorfa Creo que Que cree Sí Que se une a nuestra party Vamos básicamente Se quiere unir al grupo Ya no tiene miedo Con Sion a nuestro lado Bueno Pero ¿Qué se piensa este payaso? Idiotas Es una oportunidad increíble Bueno Me parece que A las chicas Las tiene dominadas Menos a la Esta de ojos verdes Bonitos ojos Vale Pues tenemos A Sionman Y también se nos ha unido Con su Feidy De rango C Y aquí en el ¿Qué? Apolonio Ha sido también Derrotado Sí Ha caído ¿Tú eres tonto? Parece que Se están empezando a dar cuenta De que no tienen suficiente Potencial Ahora todo Ahora todo A apelar con Verna De que no tienen suficiente Y ahora todo Quedan No 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 De que No No Vale, puede ser el siguiente, en Caen. Este tiene suerte en tener una serie muy guapa. Por eso, vamos a ir a la vuelta. De acuerdo. Hola, papá. Hoy, papá, un poco. No, mamá, no te vayas. No, mamá, no te vayas. No, papá, no te vayas. No, mamá, no te vayas. No, mamá, no te vayas. Qué patético, ¿no? Esto me parece que vamos a pasar rapidito. Aquí están los machotes dándose un baño, pero... Parece que aquí va a pasar algo, seguro. Así que vamos a leer rapidito. Leer o ver las imágenes y luego intentar traducirlos rapidito porque... Esto se va a poner torrido, me parece a mí. No es Moro. Sí, hay que revivir a la diosa, eso está claro. Hay que ir a revivir solo a la diosa para el primer final. Luego habrá que revivir con un cierto porcentaje al demonio. Vale, cuando era un niño, su villa fue destrozada por el dios de la sangre. El dios vil, el malvado. Sí, el dios vil está lleno de oscuridad. Si la diosa revive, este mundo tendrá paz eterna. No, pero si el dios del mal revive, este mundo se acabará. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Bueno, pero como Woria no hay ratificadores mensuales, yo tengo que tener el escicating que que hacen la simplicación que sea más mala de cabo en la madre... No hay problema por qué el dios niña, pero como yo estoy ahí... Tienes una modelo nos hemos dado los cielosieron el robo de sus gatos, ¿no? Tenemos un transporte tan bueno... Se los detrás de una manera. ¿Y la diferencia es la desea? ¡Tiene que estar maravilloso! Tiene que estar vacias a dormir, que cuerpo para el gorero del irado. Tiene mucho... bueno, a veces veía que Eri no tenía mucho pecho, pero... y ahora va a sobrarla. Hostia, que le están saliendo las alas a la otra. Ahí, 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 están jugateando, están toqueteando, se están poniendo hot, 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 hot. Estos japos... como les gusta el pornillo. Son muy hentai y todo, ¿no? ¿Qué le pasa a mi cuerpo y es que...? Hostia, le viene un bicho, ya verás. ¿No has oído un grito justo ahora? Pero las mujeres están bañando ahí detrás. No tendrán ropa, ¿no? No, no hay tiempo para eso. ¿Un monstruo? ¿Death Spider? ¿La araña a muerte? Coño, mira quién se viene. ¡Qué monas! ¡No me mires, pervertido! ¡No te vengas a Zeki! ¡No me salves! ¡Me espera! ¡Que no estamos para eso, hombre, ahora! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡No me lo he tomado! ¡No! ¡No! ¡Que me violas! Vale, hay que... Esto se está liando. ¿Estáis todas bien? ¡Ay, qué mona! ¡Lipiar! ¡Está! Aquí viene algo, algo fuerte. Vale, como parece que se está llevando. ¿Estás bien, Tiara? Solo porque me has salvado, muchas gracias. Hombre, ahora me lo agradecerá. Como tú sabes, ya está. Tú eres la primera persona que sufre sangre, o que se hace sangre por salvarme, o algo así, no sé. Me somos amiguitos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que te prometa? Te prometan hasta que te lamentan. Puede ver que tú nunca dejarás de quererme. ¿Qué es eso? Yo también... ...yo siempre me gustaría que te guste. ¿Qué quieres? No, es una verdadera historia. Por favor. ¿Qué estás diciendo? No sé qué sentido. No entiendo bien lo que me estás... ...comentando, pero... Tú no lo entiendes... Tú no lo entiendes dentro de mi cuerpo, yo... ¿Qué quieres que le pase a esta? ¿Estáis seguros? Todo está bien, hombre. Vale, hemos adquirido... ...un montón de ítems. Y ya estamos en la posada de nuevo. ¡Horra de comer! A ver si podemos resucitar a las diosas. Estas están todas engandiladas con el Sherman este. Están siempre igual. ...en que... Si... Lo que he hecho es. ¡Horra! ¡Uso! ¡Es ideal! Que monas. ¿Vamos a ver? Así... ¡Vamos! Vámonos. ¡Vámonos. ¿Vámonos. ¿Vámonos? Sus dos latentes es $50. ¡Ah! ¡Me entiendas bien! ¿Dónde está la seventeen? ¿Las sus rastras del aire? ¿Pues estás su nudo. ¿Es bueno? ¿De acuerdo ha acordado. ¿Nos sí 200% te asustaron para el gobierno? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el negocio? ¡Ah! ¿Si sale más caro... Pagar que la... Que la Lola? ¡He he 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 he! ¡No hay dinero! ¡No tenemos pasta! ¡Parece, ya está! ¡Tiara, me quieres pedirle un favor! ¿Quieres hacerlo? No, 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 no. A ver cómo solucionan, pero... ¿No está y este? ¿Qué es esto? ¿Este es el que me va a pagar la comida? Por favor, Pippin insiste en que aceptes su dinero, o sea que vamos, que me va a pagar la comida. ¿Tiene 10 espadas dentro de su cuerpo? ¿Dónde está este ricachón? ¿Se va a unir al grupo también, el rico? ¿Estos no saben lo que están pasando ahí entro? Por favor, ten más cuidado ahora, ha. Vale, parece que nos han salvado el pescuezo. ¡Oh, ¿dónde está? ¿Dónde está el bolso que se ha caído? ¡No se ha caído cariño la cosa esta con la espada en la cabeza! ¡No se ha caído cariño la cosa esta con la espada en la cabeza! ¡No se ha caído! Veid yuba, es que tu hada se calle, ¿no?, tu feidy... Ah, que no es tu feiri Que tú eres un fencer Ah, que este es el feiri y el otro es el fencer Tendría que ser la realidad, pero aún Bueno, de luego no da la apariencia de un humano Ya ve Bueno, pues ya se nos ha unido otro Pippin A ver qué tiene de especial Pippin ¿Puede persuadir a un enemigo a dejar la batalla? ¿Tú recibes experiencia oro? Ah, que no recibes experiencia oro si el enemigo se pira Vamos a seguir fuera Más que nada, pues porque ya tenemos esto hasta los topes Y más que nada, pues porque tenemos que mirar a ver Qué hacemos con el amigo 100-800 puntos Yo como siempre Le subo las defensas Y ahora le tendremos que equipar algo al chiquitín Trae uno de 13-13, así que Tío, y este es el... Madre mía Traje de baño, ¿vale? Para... Bueno, pues vamos a ponerle la B Vamos a recibir el dinero Nadie más me trae regalitos Pues nada Hay que aguantarse con lo que hay Ah, sí Lo que sí vamos a hacer Tú Vamos a cambiar la espada Vamos a sacarla Y vamos a poner la espada y cambiar los enemigos Bueno, ahora tenemos a Sumer Pixie, ¿no? Que es la quest que me falta Spring Pixie, perdón Spring Pixie, correcto Y me falta no solo matar a Spring Pixie Y si no, Pretty Shell Dorfán de Pretty Shell Zawaza Plains también Y esto se supone que también es en Zawaza Plains ¿O no? Trapo por el círculo Se puede mirar en Zawaza Plains Pero sí hay que andar al lodo Vamos a buscar enemigos diferentes Básicamente Ahora saldrán más enemigos Supongo Vale, este va a puñetazos Claro, aguantes Vale, que vayan atacando todos Claro, son un millón y medio aquí para atacar No me deja cambiar ahora Así que a veces me cuesta un montón Cambiar Buah, aquí claro Subir de nivel Van a subir ahora A ver, este me puede dar objeto nuevo Ay, qué buenas las Pixies Me da una pena matarlas Ahí, si, gaba Toma, hostia Un toque Un toque No me hace nada Pero es graciosa Vamos a seguir buscando Enemigos diferentes Estos son los mismos Me voy a atacar ahora mismo Música Me voy a atacar now No me hayan atrap 되ado No me cañas Era Panel No me cañas Sin No me voy a atacar No me voy a atacar Espero que no me voy a atacar No me voy a atacar No me voy a atacar Que no se puede No me voy a atacar Yo empecé la parálisis media vida al colega. Vale, hemos subido el nivel con el enemigo. Creo que debo avanzar más. Me tengo que quedar con lo que da cada uno, porque... Los que más quito son como mis protagonistas principales, eso está claro, tenemos las hadas buenas y todo eso hace bastante. Vale, he tenido que hacer el preventivo strike y se me tiraban encima. Me gustaría completar, antes de dejar el vídeo de hoy, las secundarias y todo esto, pero... Hay que ver si sale... Joder, conseguí atacar a veces. Vale, me han paralizado a la pobre, por lo que estoy un poco jodido. Porque si me paralizas a la que es una de mis mejores... No me hace mucha gracia. Sigo teniendo... Ah, mira, ole, se me ha completado algo. Me faltaría la Ultra Powered Circuit y el Spring Pixie. Como el Ultra Powered no sabemos... Pueden que lo den estos o no. Entonces con matar a la Pixie ya estaría bien. Vale, ya están sufriendo todos mucho daño. Pero sí debería intentar hacer un ataque... Bastante grande, porque de momento... Vale, me voy a transformar en Fade Defensor y bueno... Y voy a hacer una limpieza. Vamos a hacer una limpieza porque hace falta. Se le ha quitado las gafas con estas nuevas. Vamos a hacer una limpieza tú. Vale, con esto solo pillaría a uno, no me interesa. Con esto pillaría... Creo que a uno también. Con esto puedo pillar a varios. Con esto también puedo pillar a... Varios... Incluyendo... Tres, ¿no? Pues esto mismo. Vale, hemos bajado un poquito el número de enemigos. Vale, vamos a eliminar aquí... Parte de ellos. Este fuera también. Nada, ya queda muy poquito. Este fuera. Un puñetazo me la he llevado. Y ahora... No me queda el spa. Ni me acordaba de ti, bichito. Ahora... Hmm... ¿Estos pueden quedar en los... Objetos? No, Ultra Power Circuit no es de eso. Vale, vamos a ver si encontramos a la Pixie monona. Estos Pixies son normales. Pobre Pixie, le estamos pegando una paliza. Por lo mona que es. Pobre Pixie, le estamos pegando una paliza. Ahora... Vale, tengo ya nivel 7. A ver si esta es la Pixie... Esta es... Esta es... Summer Pixie. Espero que seas tú. Que no ha puesto nada... Así que puede que no sea la Santa Pixie. Si tú vamos a ver cómo se le ataque. Me quitamos a la otra. Bueno, ya hemos visto cómo es. Vale, luego tengo que curar... Este también está ya para Fade y Fencer, ¿no? O sea... Es que... Llevarlos al máximo y hacerlo de Fade y es muy importante. Los trofeos... Están ahí a la orden del día, ¿no? A la reventada. Vale, no hemos completado la quest... Porque debería ser una Spring Pixie. Pero tengo que buscar... Una Spring Pixie... Que todavía no lo hemos visto. Y puede ser cualquiera... Que es lo peor. Tengo un... Mapa más por mirar, ¿no? Voy a pasar al siguiente nivel. Si con Spring Pixie... Puede estar... O aquí... O... Estos pueden ser Pixies normales. Vale, suben de nivel... Las hadas... Puedo aguantar un poquito más sin... Vale, de aquí ya no hay más... Nivel. Esperemos que salga de aquí la Pixie. Mi momento son Pixies normales. Que no llego... Vale... Y hay una que está bastante... Uh, Water Spoon? Uy, que buena está pidiendo la muerte ya. Una está bastante jodida de vida. Y esa hay que curarla ahora mismo. Vamos a hacer una mega cura y una buena normal. Y ya está. Es que como lo sabemos... Hombre, supongo que tendrá la forma de Pixie. Pero de momento no estamos encontrando a... Al Hava. Vale, subir a los niveles es normal. Uf... Aquí hay muchísimas Pixies. Pero muchas, eh. Uf... Aquí puede que haya Spring, Spring. Uf... Aquí hay demasiadas también. Uf... Uf... Oh, aquí puede que haya Spring, Spring. Vamos a empezar a sufrir todos vida. Ah, ha muerto. Perfecto, ha muerto la que tenía que morir. Vamos a ver si ahora... Lo malo es que me lo puedo matar. Pero si estaba por detrás... Bueno, no pasa nada. Vamos a ver... No sé si le llego... Magia... Megakura... No le llego, ¿verdad? No le llego. Pues... Nada. A matar a esta, que es la que estamos cerca, claro. Vamos a intentar alejar a este para que no se acerque y no pueda sufrir daño. Y luego le curo. Lo dejo por ahí... Y luego iré a por ahí. Me va quedando menos... Y a volar. Vale, pues hay que salir de aquí. Se quiere salir de aquí. Entregar las misiones. Nada, lo vamos de aquí. Entregamos las misiones y poco más. El... La única, pues, que no hemos podido hacer, que es esta. No dicen de dónde es. Robotic Faeries. Dice algo de Robotic Faeries, pero... ...no da mucho más detalles. Vamos a entregarlo todo... Y a... Hacer lo de las... Me gustaría... Entregarlo todo... Revivir a la... a la diosa con la espada quitarle un trocito de espada y con eso ya me conformaría por ahí a ver cómo está la cosa igual ni eso igual ni nos da tiempo a reivindicar hoy a nadie o sea, quitarle el trocito no sé, lo tengo que tengo que pensar sobre todo si vamos rápidos es importante a ver, me estoy quedando sin mana con con la amiga esta esto lo voy a alejar porque está recibiendo al final una de daño y se me está poniendo chungo me están pegando una paliza al pobre vale, perfecto a ver, no debería sufrir más daño pero por si acaso no me voy a cubrir por ahí no hay nadie que esté fuera es que 300 hasta tener otro bombo es mucho subir más el rango no lo voy a subir más subir más el rango es tontería pero lo voy a subir una vez más ya he pedido 200 ya no lo vuelvo a subir ya te lo digo yo este está recibiendo mucho daño físico encima pero mágico pero si es que le tengo puesto todo lo mejorcito no lo puedo tratar mejor al pobre vale, pues nos vamos vamos a coger la espada y es que es eso tío aquí dentro es como guayas de Sunflower Inc la hemos liado no hay nada por aquí en Gemopub no hay quest para aceptar de momento pero si vamos a hablar con estos secundarios yo creo que no voy a entrar a la taberna nos vamos a dejar hasta aquí y el próximo día resucitamos a los dioses o sea quitamos las las letras que dan falta creo que voy a subir ya el rango B entregando todo esto falta solo entregar esta que no tenemos ninguna Ultra Powered Circuit pero el resto son bueno las E las he completado todas las D también y tengo una de rango B o sea que todavía tengo que pasar por las de C y todo esto y sintetizar no puedo sintetizar para tener ese objeto eso será más adelante tampoco puedo comprar ese objeto así que nada y si lo que digo lo vamos a dejar hasta aquí lo vamos a dejar hasta aquí porque el próximo día cuando entre y tal pues ya ya hemos lo que hay tengo las espadas para resucitar para quitarle una parte a la diosa y ya el próximo día seguimos eso no se nos han unido así que nada nos vemos en el próximo día electro que sea hasta pronto chao chau